Música Mirá, soy coaching vocacional, coaching ontológico y trabajo con lo que es encuadernaciones ahí vas a ver un montón de lo que es agendas y cuadernos temáticos para planificarte para proyectar tu vida hacia donde vos querés llegar y también hago ahora talleres que tienen que ver con mejorar tu vida de alguna manera con estas herramientas de coaching, trabajando los valores Represento, soy parte de la APH la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos este organismo que ya hace 40 años y que nace justamente en base a aquellas cuando aparecen las luego de que las abuelas empiezan a buscar a sus nietos en el terrorismo de Estado y en parte este pedido de justicia que no encontraban eco en ningún lugar en general los organismos se empiezan a gestar ahí entre ellos la APH tratando de dar respuestas junto con las abuelas que pretende comunicar los procesos de memoria, verdad y justicia como acá lo dice, implica una perspectiva de derecho humano en la comunicación porque, digamos, para que no se vuelvan a repetir estos escabrosos hechos una de las maneras es tener memoria Esa símil bandera que me estuve sacando una foto que, como decía José Antoñoni es una bandera que el pueblo mendocino guarda en el memorial con mucho amor y es una bandera única en el mundo Este libro se trata de una colección muy importante que conforma el Fondo Hortensia Bustos de Vázquez y que pertenece a la Biblioteca Popular Derli Rodríguez Calderón y que se compone de una colección de pinturas de libros y de discos de pasta que pertenecieron a Hortensia Bustos de Vázquez ¡Pasen! ¡Creten! Pero, ¿a dónde se metieron? Es la bruja malvada de San Celiciano ¡Qué ricos bombones les traje! ¿A vos no te metían en el horno? ¡Ay, por favor! ¡Qué espanto! Esa era mi capa soldada ¿No ves que yo siempre estoy bronceándome? Pero ahora voy a ir a hablar con la editora para que le cambie el nombre al puesto ¡Basta de Hansel y Gretel! Se va a llamar María Marujá de Almada Una historia bien contada ¿Y saben qué? Me hice vegetariana ¡Oh, mira! ¡Ah, Dios mío! Había empezado la temporada Pero no venía mucha gente Todo pintaba para la hambruna Es que habían caído muchas tormentas fuertes con un granizo grande y habían terminado con los vidrios de las casas del pueblo y de la finca Pronto se llenaron las bolsas de limosna y tuvieron que volcarlas en una gran valija En Menegildo, de 18 años los relámpagos comienzan a mostrar su pasión y desenfreno y ella, la lluvia, tiembla como tiemblan los animales que corren presurosos a esconderse los hombres a guardar sus aceros y las mujeres a cubrir los espejos Vi a sus madres acostarlas para siempre en las entrañas secas del mundo y aprendí que el ritual siempre sobrevivirá al entierro Vi a mil hombres llorar juntos y creí que yo también me había muerto El mundo nos está estrangulando y son nuestras las manos son nuestros los dedos y también nuestro escuello es nuestro, tan nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!